Es un personaje que apasiona, un personaje del que la gente quiere saber precisamente porque la han pasado por encimita y en Noticias del Imperio, que digamos que es la novela que mucha gente dice, bueno, Carlota ya cuenta todo ahí, es una Carlota vieja, es una Carlota loca y mi Carlota es joven, es la Carlota que llega a México con 26 años. Y la manera en que siempre se ha abordado a Carlota es una mirada muy hecha desde el hombre. O sea, la Carlota consorte, ambiciosa, que pretendía gobernar más que su marido, o sea, con ese deje de desprecio hacia una mujer empoderada. Y eso fue lo que me llamó la atención. Quise verla con otros ojos porque realmente Carlota fue una mujer moderna, avanzada, que nació en una época adelantada a su tiempo. Carlota está completamente nulificada por la historia, nadie sabe quién fue, una emperatriz loca, que además el imperio duró dos años, entonces es un personaje olvidado por la historia. Ella fue la que gobernó, porque Maximiliano realmente no gobernó nunca, o sea, estaba más interesada en otros asuntos y la dejaba ella a cargo. Pero los conservadores que trajeron a Maximiliano no querían que gobernara ella. O sea, decían, a ver, a ver, ella es la esposa de... y es que pasa hoy en día. Si tú traes de repente a tu empresa un señor y el señor se va de vacaciones y la que gobierna la esposa, todos pondrían el grito en el cielo. Pero imagínense en el siglo XIX, o sea, era todavía un agravante mayor. Le habían dicho que el mundo era de ella, era una mujer culta, muy culta. Hablaba ocho idiomas. Cuando dijo que venía a México aprendió náhuatl, aprendió español. O sea, muy ambiciosa, con ansias de conocimiento, muy politizada también. Y bueno, pues me parece un tema apasionante para todos, para todos los que quieran conocer la historia de México de este periodo que fue tan breve y del que se habla tan poco.